Amigo, yo soy una persona fina y elegante. Pues claro que sí, seguimos con esta bonita transmisión. Ya les va, valedores. Ahí viene una muchachita, una minita muy delgadita, subirse arriba del ring. Con este bonito paso, le damos la bienvenida a Baby Love. Oiga, Marcos Santana dice, saludos desde la Ciudad de México, a ver cuándo vienen. Claro que sí, amigo, a ver si luego vamos para allá, para que nos lleves a dar un tour gastronómico, señor. Así como el buen señor Iztaparrasta, a que nos lleve a comer garnachas. Unas buenas garnachas, unas buenas garnachas que hacen falta. Pero ahí viene el amor platónico del señor Arce. La Dulce Canela, actual campeón femenil, campeón femenil, creo. Pues el caso es que viene arriba del ring. Vemos que están silbando, pero no sabemos si es a Dulce Canela o a la Black Widow. Oiga, voy a aprovechar para hacer un bonito paneo para que la gente vea la asistencia que hay, eh. Claro que sí, claro que sí, como no. Un bonito paneo, mano a la madre, para acá no, para acá no. No, para allá no, para allá no. Mira, para allá, mira. Esa imagen le gustó a Mazatán, espérate, dice ahí que le regreses. Eh, bien lleno aquí. Dice el señor Mazatán que quiere ver otra vez para acá. No, señor Mazatán, eh, no, no. No, ahorita, ahorita los pongo con Photoshop. Con un Photoshop. Ya va a salir la próxima salida del autobús, señor. Ahí están anunciando que próxima salida San Luis Potosí, San Luis Potosí a las siete y media de la tarde. Hay retraso, por favor. Pase con boleto en mano. Bueno, Rayado, Rayado dice, no te creas mi Saizo, me caes a toda madre, amigo, no te encabrites. No, para nada. Mira, yo siempre he tenido esta filosofía en la lucha libre. Cuando estoy aquí narrando o cuando me subo al ring. Y digo me subo al ring porque yo no lucho ni madre, ustedes lo saben. Mi filosofía es esta. Si tú quieres a Saizo, voy a hacer que lo ames. Si tú odias a Saizo, voy a hacer que me quieras encarar en un mid and grid, señor. Bueno, de esta bonita manera vemos que no se cae el hocico. Y no digo Saizo, digo allá este, el del tren, ¿cómo se llama? Juan Carlos Padilla dice, Mazatán ya le dio screenshot al panero. Bueno, comienzan las acciones Dulce Canela y Jimmy, este luchador que se llama Jimmy. No, no, mire, vamos a decir las cosas como son. Porque luego me van a mandar otra vez al que me encara, mira. Vamos a poner, en grado si hay gente, mire, en grado si hay gente. Sí hay gente, sí hay gente. Es que nosotros estamos en el VIP y aquí no hay nadie. No, las cosas como son, señor. En el área donde tomé ahorita y no hay tanta gente, ahí no hay ni un aire lavado. Sí, no, está solo. Está cabrón estar ahí. Sí. Por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, tenemos un... Ay, perdón, está chueca esta madre. No, acá en el área como que la gente dice, aquí no da ni madre de aire. Y se fueron a las áreas donde están los aires lavados. Están todos amontonados. Donde está el aire y acá como está el pinche calorón ahí donde se vio, pues no, no hay nadie. Que Manuel Rodríguez Nieto dice, el tío Gamborín se le vio en los vestidores calentando Dulce Canela. Canejo. Le estaba dando su masaje como Nacho Libre. Los ojos de Dulce Canela son los mejores. Oiga, hasta ahorita cuál ha sido su lucha favorita. Este, yo creo que ya en el majo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Evite ese problema, señor! No, 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 este... Ahorita lo van a estar esperando allá afuera. Están encarando allá afuera. Marco Santana nos dice, Garnachas con Doña Pelos, me dará mucho gusto invitarlos. Traigan su morralla. Billetes grandes no aceptan. Yo invito a las miches. ¡Eso es todo, cabrón! ¡Gente, gente bonita y conocedora! La verdad es que estas transmisiones las hacemos con ustedes y para ustedes, ¿eh? Aquí dándolo todo para que ustedes disfruten de esta bonita función de lucha. Claro que sí. Vemos que ahora ingresa... ¡Uf! Black Widow. Vean nada más todo lo que ingresó, señor. Todo eso, se escucha todo eso. Le dan su buena rastioagarrada de greñas que así le hacíamos en nuestros tiempos cuando se usaba el afro. Ya ahorita traen la idea de andar todas pelonas y pues eso ya. Oiga, Juan Carlos Padilla dice la lucha de la noche fue cuando encararon a Saizo. Oiga, la gente estaba más emocionada viendo eso, ¿eh? Y los luchadores, no grabes, güey, no grabes. Deja, deje usted, señor. Lo que nosotros grabamos, ¿cuánta gente no lo va a haber grabado, señor? Ah, claro que sí. Mañana va a estar el Will Hardy ahí. Él, no sé quién, en cara a periodista molero de Monterrey. Claro que sí. Estábamos todos esperando que le metiera un vergazo. Y yo estaba listo a que se lo metiera para llegar a ayudarle al otro. La gente gritaba, no lo hagas, amigo. Eres un arma blanca. Eres un arma blanca. Es el único blanco que hay, pero bueno. Eso y la viña, eso y la niña y sus ojos. Ahí, Baby Love, con una bonita patada en la cabeza. Se sube la tercera cuerda. Alexis. Alexis Arraigosa dice, la lucha de la noche es mi lucha para evitar tener pensamientos impuros con la dulce canela. Es la lucha de muchos de ustedes. La lucha de muchos de ustedes. Oiga, ya hay mucha gente aquí en el palco de menos lucha. Ya está pasando todo el mundo. Ah, sí, ya lo sé. Pero bueno, pues, la gente quiere disfrutar de la lucha. Y nosotros no les vamos a negar el bonito placer de estar viendo. ¡La va a dormir, señor! ¡La va a dormir! ¡Duérmelo, duérmelo! ¡Ay, carita! Ella sí se supo quitar. Johnny Jiménez, que con una mano está tecleando, nos dice, no le puedes hacer zoom. Dale zoom para no hacer el paso de la muerte. Juan Carlos Padilla nos dice, ¿cómo se llama la pareja de dulce canela y baby love? Las flautas del caso. Lo peor del caso, es que no te digo dónde trae la carne dulce canela. Ni la flauta. Marco Santana dice, a ojo de buen cubero, den la información de qué tal la entrada se llenó. Mira, yo me atrevería a decir, en la parte de abajo, si está, ¿qué le gusta, señor? Pero un 90%. 90% 90-95. La gente abuchea a Jimmy. Y arriba, un 70%. 70% por el centro. Más o menos es lo que está acá arriba. Desde arriba los vemos, hombre. Es que no están ustedes para saberlo, pero hace un chingo de calor aquí en Monterrey. Los que son aquí, los que viven aquí, saben de lo que estamos hablando. Y son pocos los lugares donde realmente en la parte de arriba da aire. Entonces, los lugares donde hay aire, hay gente. Y donde no hay aire, pues ahí como vieron, está solo. Está horrible el pinche calorón. Hoy sí que le gusta que tengamos una sensación de unos 42 grados, más o menos. No, hombre, mínimo. Ahorita cuando veníamos ahí en el Saisomóvil, marcaba 45. Erika Lavín nos dice, saludos de parte de las Jarras de Cule. Un saludo para nuestros amigos. Saludos a los Headhunters, amigos de todos ustedes. Aquí vemos cómo estrellan en el esquinero a Dulce Canela. ¡Ah, su pinche! Qué bonito. Tacleada le hace Black Widow ahí a la Pipiluyo. Y la empieza a rendir, pero llega el otro niño. Ah, no es niña. Bueno, es a Love. Evita este problema, señor. Y un jodazo que me encaire, estaba más chiquilla. ¡Ah, eso no! ¡Que se oiga! Ya ni porque no trae nada ahí, hombre. Aquí vemos cómo mandan al esquinero a Jimmy. Le receta tremenda patada. ¡Así era, señor! Así era. Era un jodazo, señor. Era un jodazo así, volador. Ahora vemos cómo se la lleva con bonito suplex. Oiga, yo quiero eso. Yo quiero eso. Háganmelo a mí, dice Saiso. Ahora sigo yo. Por ahí llega Dulce Canela agarrar a flautazos a Jimmy. Pero lo calma a Widow y dice Pérez se morró. Dice Francisco Alba. Había sensación térmica de 46 grados. Imagínate aquí adentro. Imagínate adentro, todos pegados y luego viendo a la Black Widow. Y este canijo está en el aire y está sude y sude. Este lugar está más caliente que caliente. Le dejaron la cabeza al joven que me encaró a cerrar. Ah, claro que sí. Pues anda un pipiluyo por ahí calentando la cabeza a la gente. Quiero aprovechar también para recordarles que esta volvida transmisión es traída a ustedes gracias a las próximamente Saiso Burger, señor. La verdadera del sabor. La verdadera ida del sabor, sí. Sí, la enfermedad del sabor. La verdadera venida del sabor. Toda una venida en tu boca. Saludos al compadre güero que no le bajó nada a la clientela, se cambió de nombre y hasta tiene más gente el canijo. Hay calidad en lo que vende. Emanuel Rodríguez Nieto dice se oye mejor la bocina del asturiano que el pre Sustaita. Ah, Sustaita está bien aburrido, o sea, era para meterle emoción, para meterle espectacularidad como la que acaba de hacer Baby Love desde la tercera cuerda hace una plancha a Jimmy quien lo estaba cargando por ahí Dulce Canela. Ahora se preparan para continuar los castigos, lo tratan de acomodar en la esquina, una patada de Estese Quieto y ahora mandan a la Black Widow también a la otra esquina. Ahí Canela le da un antebrazo, la vuelven a acomodar y preparan este castigo animando a la gente a que aplaudan. Vemos ahí patadas voladoras para cada uno de los contrincantes. Black Widow quedó toda descompuesta y Jimmy por su parte pues también dice yo no quedé muy chido que llegamos. Ahí comienzan a rendirlos pero no fue suficiente. La cuenta llega a dos y de esta patada sale volando Jimmy hacia afuera y ahora Dulce Canela. Quedan las damas, las féminas arriba del ring y Saiso no deja de toquetearse entre la entrepierna. Evita ese problema, señor. Está aprovechando que no hay nadie acá arriba pero estoy a tu lado, mendigo, espérate. Por ahí Black Widow retumba en su centro la tierra y sale para afuera y Baby Love se prepara para lanzarse. Vemos que se prepara y sale entre la segunda y la tercera cuerda con este tope hacia Black Widow. Black Widow dice ni pesas nada, muchacha, métele más tamalitos pero ahora Dulce Canela arriba de la tercera cuerda se lanza con esta planchita. Jimmy lo recibe con un codazo, digo un cabezazo, otro cabezazo, le gustan los cabezazos a este pelado. Estos son cabezazos y no los del rayo, señor. Ay, si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. topes y cabezazos los que le meten también el señor Arce. Ay, qué bonita patada. Ahí Jimmy lo vuelve a acomodar, usted se quieto, una buena patada en la cabechoia y Jimmy se prepara para hacer este castigo. Vamos a ver, ya le está haciendo mucho de emoción, segunda cuerda, le empieza a comunicarse de bonita manera con la gente pero ya hizo mucho pedo y de esta manera se lanza para caer de oseco en la lona. No hay nadie que lo reciba. Dulce Canela. Dice Saizo que sigue él. Por eso que yo esto no pasaba en el toreo. Esto no pasaba en el toreo, ahí eran picoretes de puño. Como los que te quería dar a cierto luchador hace rato. Ay, qué bonita plancha acaba de hacer Dulce Canela. Dos, tres, se acaba la lucha. Dulce Canela y Baby Love se llevan en este bonito encuentro. Me atrevo a decir que esta es la lucha que más le ha gustado a la gente y lo hacen notar. Claro que sí, pues, había atracción, atracción a la pupila y estamos diciéndolo por, ah cabrón, ¿quién viene? Oiga, Juan Carlos Padilla dice, ¡Era la manita del vértigo! ¡Cállese señor! Juan Carlos Padilla dice, esos topes se los da Canela al señor Arce pero en el asome. A cabrón que no eran enemigas. ¡A huevo! Eso es lo que yo estaba esperando. Vemos aquí cómo reviven esas rivalidades que ya tenían ahí añejas y ni tanto. Larry Miranda golpea de esta manera salvajemente y sensualmente a Dulce Canela. Dulce Canela queda malherido y Larry Miranda dice, ¿dónde está el de las estrellas? Pero no se da cuenta que es él el que tiene las estrellitas tatuadas. Entonces, por ahí Kike dice, es mi morrita, no me la toques, no me la toques y si tocas, tócame esta, dice. Quiere micrófono, Larry. Izai se iba corriendo a llevarle este. Le digo, espérate güey, con esto estamos traduciendo. Ah, quiere el micrófono, yo pensé que quería hacer otra cosa. Lleva corriendo con la bragueta abajo. Ahí es el señor. Marco Santana dice, buena lucha, muy movida y mejor la noche. Mira, las cosas como son esta hasta ahorita ha sido la mejor lucha de la noche y qué bueno porque es la última que le vamos a llevar a ustedes y aquí nosotros vamos a partir rumbo al Centro Social Majo y a eso de las ocho y media de la noche vamos a continuar con la transmisión pero desde el Centro Social Majo. pero vamos a comenzar desde el claro que sí, acabamos de regresar nos embobamos viendo a Larry Miranda y vemos como ah, cabrón, ahí va la basura para abajo. Bueno, ya, chingos, madre. Se están haciendo ahí de confrontaciones de que ya habíamos hecho las paces. me bajaste al vato se están retando las cabelleras Larry Miranda está enquirpando ahí a Dulce Canela ahorita ahorita nos vemos allá en el bajo Baby Love bueno y con esta lucha terminamos muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí al pendiente nosotros en punto de las ocho y media la le 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 le